Música Estamos en Pilcana, que es más conocido como la ciudad de la alegría, y es uno de los slums más grandes de Calcuta. Aquí viven alrededor de 100.000 habitantes en condiciones de extrema pobreza. Si ves, las alcaldentarilladas están abiertas, las casas no tienen agua corriente, y aquí es donde está el Centro Médico de Cana, donde trabajamos. En la India, anualmente mueren casi un millón de niños menores de un año por neumonía, diarrea o desnutrición. Colores de Calcuta trabaja con el Centro Médico de Pilcana para eliminar esta lacra. Pilcana es uno de los slums más populares en Asia. Malinarism es la causa de la sufrir y la muerte de los niños en al menos 50% de casos. Dentro del Centro Médico tenemos un programa para niños con desnutrición de 0 a 3 segundos. Nejal es un niño de 9 meses que ha llegado esta mañana en un estado de desnutrición severa. La pediatra lo ha examinado y ha recomendado ingreso hospitalario. La enfermera sale ahora para allá con la ambulancia para acompañar a los padres. Pilchat llegó con tres meses a la unidad de desnutrición y ahora está en la guardería. Como Pilchat, muchos de los niños que están en la guardería han pasado por el programa de desnutrición. Palau de Salud. La salud es muy mal. La salud es muy mal. La salud es muy mal. Mi es muy mal, hay una y por ejemplo. La salud es muy mal. En el país ha sido en la salud, pero nos esperamos sin. La salud es muy mal. Luego, cuando la receta se llora de cuatro días, se la color se llora de hacer. Se llora de hacer, se llora de hacer, se llora de hacer, se llora de hacer. En este caso, se llora de hacer, todo el mundo se llora de hacer, Con la gente muy buena. Me gustaría decirte de la vida como un año. Mi nombre es Sonia Khatun. Soy 10 años. ¡Suscríbete al canal! 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 I had to ask you Is love what you feel for me Is it as strong as It used to be Though I am not sure That you have ever felt What was led to tear in Me up and sigh I had to ask you I had to ask you Gracias por ver el video.